En un emotivo acto conmemorativo, la Fundación para el Desarrollo del Magdalena Medio, conocida como FundesMAC, celebró su aniversario número 37. El evento contó con la presencia de directivos, funcionarios y personalidades destacadas de la institucionalidad. Durante la celebración, Jair Silva, director ejecutivo de FundesMAC, hizo referencia a la importancia de este aniversario y agradeció a todos los involucrados en el proceso de la fundación a lo largo de sus últimos 37 años. Destacó los logros alcanzados, las alianzas estratégicas establecidas y los resultados positivos obtenidos con el impulso del desarrollo empresarial en la región. En el día de hoy nos encontramos, gracias a Dios, celebrando el aniversario número 37 de la Fundación para el Desarrollo del Magdalena Medio, FundesMAC. Primero que todo, agradecerles a los aliados, a los beneficiarios y clientes que han permitido que la fundación siga creciendo durante 37 años y cumpliendo y llevando desarrollo social a los diferentes territorios, no solo del Barranca Bermeja, sino de todo el Magdalena Medio. Con más de tres décadas de servicio, FundesMAC ha brindado crédito, capacitación y asesoría a más de 7.000 empresarios de microempresas en Barranca Bermeja y otros municipios del Magdalena Medio. Su labor ha fortalecido las capacidades empresariales y gerenciales de estos emprendedores, aumentando sus posibilidades de éxito, tanto a nivel regional como nacional. FundesMAC hace un trabajo muy importante en la ciudad a través de diferentes convenios que adelantamos con aliados importantes como Ecopetrol, Sierra Col, TGI, Cafaba, Alcaldías del Magdalena Medio. Y lo que siempre perseguimos es, a través de nuestros proyectos sociales, ambientales, nuestra línea de microfinanzas, nuestro instituto técnico, llevar formación, llevar desarrollo a esas comunidades que tanto lo necesitan y por ende mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Magdalena Medio. En un mensaje dirigido a los ciudadanos, Jair Silva destacó la importancia de la labor de FundesMAC y reafirmó el compromiso de la Fundación en seguir apoyando el crecimiento económico y el bienestar de la región. Bueno, agradecerles a toda Barrancarmeja y a toda la región por ese voto de confianza y apoyo durante estos 37 años y por supuesto agradecerle a todo el personal de FundesMAC, al Comité Gerencial y a todas las personas que han pasado durante estos 37 años por la Fundación porque todos han aportado su granito de arena para que la Fundación esté en el lugar que está, es una de las fundaciones más consolidadas en el Magdalena Medio y por supuesto vamos a seguir creciendo con la voluntad de Dios y con el apoyo de ustedes. Con 37 años de trayectoria, FundesMAC continúa siendo un pilar fundamental en el impulso del emprendimiento y la generación de oportunidades en el Magdalena Medio.